¿Qué tal amigos? Seguimos con esta maratón de videos, espero que les esté gustando, en esta ocasión traigo un video que me pareció muy interesante, la verdad es que va a ser un video polémico quiero pensar y espero que sí, la verdad es que estos videos me llaman la atención por los títulos que tienen, por las personas que los hacen, porque se atreven a hacer un contenido pues un poquito arriesgado por los comentarios sobre todo porque hay gente sensible en todo el mundo. Y no entiende el objetivo de los videos, pero quiero pensar de que este video va a estar muy interesante, en esta ocasión es un video de Charlie Cinewan, para los que no conocen este es un amigo que recorre el mundo en su moto, es el episodio donde dice atravieso zona peligrosa en Guatemala y luego dice termino escoltado, no he visto el video me pareció muy interesante, creo que vi dos, bueno un fragmento, lo adelanté y dije esto tiene potencial para poder reaccionar, espero que a ustedes les guste, me pareció interesante, yo manejo motos sin embargo no soy de los que andan recorriendo el mundo en absoluto, manejo por necesidad más que otra cosa, me llamó la atención sobre todo el título, vamos a ver de qué se trata si ya saben el video original, lo dejo en la descripción de este video y de igual manera voy haciendo pausas si algo me parece interesante de comentar, de opinar o lo que sea, así que si quieren ver el video sin ninguna interrupción vayan a ver el original y si no, no pasa nada, me esperen en los comentarios, igual aquí yo les corto partes porque si no, el video se hace demasiado extenso, sobre todo porque yo hablo un montón, entonces vamos a ver de qué se trata y vamos a ir viendo qué onda no tengo ni idea de qué me voy a encontrar por el camino, hay alguna parte del lago que tiene fama que asaltan, hay asaltos ¿estás bien? ¿está usted bien? ¿ha pinchado usted? ¿pinchó? a ver, eso del clavo me pasó a mí, nada que ver, a ver, les cuento una historia, resulta que habían pasado como dos semanas donde yo notaba que la llanta se me estaba desinflando a cada rato, pero yo fui a echar aire a la gasolinera, aire premium, dejaron los de los de tiktok resulta que no me había dado cuenta que se le había metido un clavo, y el clavo seguía ahí metido y por eso no se había pinchado, menos mal que pues fue sencillo arreglarlo, pero sí, suele pasar algo a veces me pongo a pensar si esos clavos están puestos en lugares estratégicos para hacer algún tipo de fechoría, no lo sé, a lo mejor yo estoy imaginándome cosas pero sí, a veces me pongo a pensar por qué ese clavo se le insertó a mi moto ¿y qué hace? ¿puede andar o no? ¿cómo? ¿puede usted seguir o no? pues a ver cómo le hago, va como 5 minutos para arriba ¿pero llega con él, con él, cómo va o está sin aire? está sin aire ¿quiere que le pongamos aire? a ver si le agarra, como es de tubo sí, sí, agarrar la garra, otra cosa es lo que dure ¿está bien? sí, le ponemos ¿el carga como un inflador o algo así va? igual todavía aguanta, ¿no? yo creo que hasta arriba le aguanta, ¿eh? no, lo saco ¿eh? no, 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 no pues sí, va, me imagino que si recorre el mundo con su mochila, con cosas llevará un inflador para las llantas no, 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 déjelo, déjelo déjelo puesto no, si lo saca, se le desinfla si lo suerte aguanta y rompe usted salga ahora como si no hubiera un mañana yo recorrido y ahora llevo si no llega hasta arriba, le hubiera un comentado ahí va, bueno, ya está preparado qué buena onda, ¿eh? con su moto de 180 centímetros cúbicos que es transportista y que estaba yendo a trabajar bueno, a ver si llega el hombre hasta arriba por lo menos que llegue al pinchazo oh, chavales que si no llega, él le vuelve a poner aire zona de asaltos ¿llevamos deprisa? no yo tampoco, la verdad bueno, ¿para dónde se dirige? pues voy a dar una vuelta por el lago nadie me espera así que me puedo tomar el día tranquilo hoy entonces usted en un momento dado de su vida decide irse a Estados Unidos pague yo como 50.000 quetzales con ese sueño americano que le llaman, ¿verdad? pero lamentablemente no nos fue nada bien, ¿verdad? ahí luchando siempre a la vida ¿a qué se dedica? un piloto ¿transporta a gente? un piloto le costó 50.000 y volvió usted con 15.000 con 15.000 a la madre bueno, es una buena lectura para la gente que se quiere ir, ¿no? que no es tan el sueño americano no es tan sueño a veces, ¿no? no es tan sueño me siento contento viniendo de la cuesta de San Antonio pues me encontré con un buen amigo Carlos que él viene de España me preocupa que la música tenga copyright perdón que siempre haga esa aclaración pero ay Dios, amigo Carlos Charlie Cine One por favor si estás viendo esto no me bajes el video solo estamos viendo tu videito no estamos haciendo nada malo bueno, espero que no tenga copyright y espero que él no le disguste que reaccionemos a su video está muy bonito le agradezco hoy a Carlitos y me echó la mano hasta salir aquí en agua escondida pero somos motociclistas sí, claro y personas que vale y hay que echarse siempre hay que ayudárse unos a otros ajá la vida son experiencias, ¿no? pero que en la mayoría de los casos cuídese mucho el sueño americano nos volveremos a encontrar seguro se termina convirtiendo en una pesadilla gracias, suerte por cierto es el lago de Atitlán y por un momento pensé que era el lago de Amatitlán yo he ido en moto al lago de Amatitlán y si hay como unas zonas un poquito ahí como dirían los españoles chungas pero pensé que era el lago de Amatitlán y resulta que es el lago de Atitlán este no lo conozco en moto la verdad entonces vamos a ver está interesante además el lago de Amatitlán es mucho más pequeño creo yo que el lago de Atitlán o no no sé no sé la verdad son diferentes lagos para los que no sepan y sean del extranjero Atitlán y Amatitlán son dos lugares muy diferentes muy distantes uno del otro pero igual los lagos son muy bonitos el lago de Atitlán está un poco contaminado pero el de Atitlán sigue siendo uno de los lagos más bellos del mundo últimos días voy a dar la vuelta al lago Atitlán por tierra e intentando separarme lo mínimo posible de la costa con un tramo conflictivo cerca de una ciudad llamada Santiago bueno seguimos rodeando el lago como hemos empezado por ahí vamos hacia Santiago este será San Lucas o qué no se me pierde un poco la verdad Tolipán como la mantequilla igual es San Lucas Tolipán que puede ser porque tiene nombre compuesto estoy atravesando San Lucas Tolimán nombre que sonaba en mi cabeza y que supongo que le dio para hacer el juego de palabras a la propietaria o al propietario de la panadería Tolipán lo que ha provocado que yo invoque a la mantequilla en fin qué buena esa la panadería o sea el lugar se llama Tolimán y ellos le pusieron un Tolipán buena esa buena esa creatividad bueno el siguiente pueblo ya es Santiago que es donde está la zona conflictiva a ver a ver ya empieza lo emocionante entonces pues ya voy con cierto ojo es que yo solo me voy imaginando que su moto de por si es llamativa porque se ve que es una moto cara y aparte lleva como 40 cámaras encima va a estar arriesgado lo que va a ser un sitio tan turístico como es el lago y que la carretera que le da la vuelta no esté bien asfaltada espantoso el país sí que tiene buenas carreteras pero qué raro que esto esté así ¿no? coño y bueno eso también pasa en el lago de Matitlán creo que de momento ahorita están arreglando ciertas partes o al menos la última vez que yo fui habían calles que ya estaban mejor pero sí hay unas calles que dieron unos agujeros que es de terracería que ni siquiera están asfaltadas entonces sí descuidan mucho las y son calles que pues son bonitas de recorrer pero al estar malas pues cae malva y sin señalizar peor sin señalizar sin señalizar yo como no sé qué zona son los asaltos yo en general voy deprisa por si acaso yo quiero acampar hoy sí o sí está demasiado habitado todo esto como para encontrar un rinconcito donde acampar ¿no? hago esta pequeña interrupción para que tú puedas darle like suscribirse y todo lo que ustedes ya saben para que youtube comparta el video con más personas y también dejar tu comentario ustedes ya saben eso también les dejo mis redes sociales y también les quiero contar que ahora hay un grupo de telegram al cual ustedes pueden enviar su sugerencia si ustedes tienen algún video que digan yo quiero que reacciones a este video pueden hacerlo a través de este telegram se lo voy a dejar en la descripción de este video ahí dice telegram le dan click y pueden enviar la sugerencia que ustedes deseen y si a mí me parece interesante lo reaccionamos en algún futuro entonces gracias disculpen que los interrumpa continúen viendo el video hay policía yo creo que la zona de asaltos debe ser por aquí hay policías es la señal si te quieren asaltar meter uno de estos aquí entre medias que tensión que tensión que tensión pues como él no sabe donde es exactamente porque al no saber donde es pues él va rápido en todos lados también quiero decir o sea estadísticamente es más probable que no te pase a que te pase pero hay ciertos lugares donde es más probable que te pase a que no te pase eso es feo que pase pero pasa cuantas veces dije pase que arriesgado que arriesgado yo he sentido esa sensación cuando miras que algo está sospechoso y sobre todo en la moto se siente una tensión así que el corazón te va a mil por hora bueno ahí se ve que ya está en zona segura no tiene señal eso es algo que también no sé si cabe dentro de este video pero lo voy a mencionar que en muchos lugares de Guatemala no hay señal telefónica así que que me ven a vender la idea de que ya hay 5G en Guatemala patrañas o sea no hay ni 2G en todos lados no hay ni señal telefónica en toda Guatemala y andan diciendo que hay 5G en lugar de meterse a eso deberían de colocar antenas estratégicas para que haya señal por lo menos en todo el país ya me enojé ala que bonito se mira ese ese timelapse estoy casi seguro de que esa música tiene copyright ustedes estarán escuchando otra canción seguramente a la que yo estoy escuchando vayan a ver el video original con la música está muy buena pero estoy casi seguro de que tiene copy este pueblo es santiago sí es santiago y ahora voy a seguir la carretera hacia cuál es el siguiente el san pedro la laguna entre santiago y san pedro hay un tramo no asfaltado de unos 7 kilómetros aproximadamente donde se han producido innumerables asaltos a turistas tanto extranjeros como locales y vamos a explicar me vais a escoltar y que vais vosotros delante o voy yo correcto vamos a escoltarlo porque en este trayecto lamentablemente sí ha sido un poco peligroso al final hay que contarlo todo lo bueno lo malo y lo regular 7 kilómetros desde santiago hasta san pedro creo que es el siguiente que pues tiene bastante mala fama porque hay asaltos varias experiencias de turistas que han pasado por acá y los han atracado el más sonado al menos para mí es el que sufrieron una pareja de motociclistas hace unos años y cuyo vídeo viralizó entre la comunidad motera hay que decirlo todo no ha pasado nada grave no, no ha pasado nada grave simplemente les quitan sus pertenencias a ver eso es grave perdón pero para mí eso es grave y más en su caso que lleva 40 cámaras oye que va una moto llena de cámaras o sea soy carne de cañón pero a ciencia cierta no sabemos si son de acá o de otro municipio yo primero y ustedes detrás solo son 7 kilómetros lo que hay que atravesar el problema es que hay un tramo de acá que es terracería y estás muy averiado entonces ahí aprovechan ellos la situación saben por dónde esconderse y sí y han montado persecuciones allá y se han escabullido sí qué pena la verdad sí un sitio tan turístico buenas tardes espérate que igual si te va a dar presión ok entonces el lugar está asquerosamente horrible en las carreteras así pésimo piedras por montones entonces como que la mar aprovecha ahí para hacer sus fechorías como los carros no van corriendo porque obviamente se les puede arruinar si van corriendo aprovechan eso para hacer sus asaltos ok interesante y bueno espero que esto se termine solucionando un pronto y no siga pasando esto que al final de cuentas la finalidad me imagino que tanto de Charlie como mía es que se exponen este tipo de cosas pues para que cambien precisamente no para presumirlo ni para dejar en mal el país sino para lo contrario para que esto cambie para que este lugar que es tan bonito como el lago no tenga esta fama de esta manera sino que metan las manos y hagan algo por solucionar esto las autoridades correspondientes yo no voy a poder hacer nada más que exponerlo entonces las personas que estén viendo este video compartanlo con las demás personas que conocen para que se haga más voz pues que eso vaya cambiando poco a poco no se esconden ay es que si no que pena que se queden mal Guatemala no 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 esto hay que compartirlo para que llegue a las personas correspondientes y tomen cartas en el asunto ni con motorracos ni mierda aquí te salen en cuatro con una pistola y qué haces es la triste realidad y nos ha dejado tal vez poco limitado en las visitas de los turistas ah mira policía joder tanta presión se va para todos los lados pues eso que te digo que está claro que tienen aquí un filón en estos siete kilómetros porque tanto coches como motos despacio y los turistas que no lo saben todos aquí son carne de cañón yo estoy aquí todo tenso y ni siquiera o sea sé que no le pasó nada porque pues subió los videos pero estoy ahí tenso vosotros ya os dais la vuelta para el ladrón es muy fácil ahí pararte claro claro tienen un filón que el asfalte el estado no el gobierno gracias por vuestro tiempo de verdad todo está saliendo muy bien la zona de asaltos terminó y ahora tenemos que tomar decisiones shit joder chaval como van los tuk tuk van flipadísimos ¿no? bien hemos comido hemos puesto algo de gasolina si la mayoría de los tuk tuqueros ja vuelan a esos cuates amadarle peligroso también y una vez más pasa lo de siempre que el cuerpo pide seguir rodando y la cabeza dice que vayamos parando y buscando un sitio en el que dormir bueno muy interesante supongo que va a estar bien recortado si tiene demasiado copyright bueno la música pues está ambientada al video como tal está muy interesante demasiado interesante diría yo y pues de reflexión que nos quede que estos videos son para exigir que este tipo de lugares deje de existir no para exponer y quedar mal no sino que para que las personas puedan saber y esto se puede llegar hasta las personas que pueden hacer algo sin embargo si no podemos hacer algo como personas compartamoslo para que más personas se enteren además que están divertidos los videos de Charlie están muy muy buenos a las personas que les gustan las motos también creo que les puede parecer interesante pero en general creo que dar un vistazo por el lago sin estar allí para mí es como lo mejor es como salir pero sin salir entonces espero que les haya gustado el video ya saben pueden dejar su like su comentario su sugerencia en el grupo de Telegram y nos vemos en una próxima ocasión no se olviden de dejar su like hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.